¡Levantó la décima Quistoa! ¡Decera Copa de Europa para el gran capitán, que ya baja el tiempo! ¡Entró en el olímpico de la padrinismo! ¡Iter! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noches, Bernabéu! ¡Gracias por la espera! ¡Me ha merecido la pena, después de 12 años, volver a conquistar y ser los reyes de Europa! ¡Esta décima es por todos vosotros y por todas las margistas del mundo! ¡Así que espero que disfrutéis! ¡Y después de hoy, ya toca empezar en la décima!